Bien, vamos a empezar a ampliar todos los temas. En medio de las presiones sindicales que contábamos ayer de amenazas de un paro general si era detenido Pablo Moyano, esta tarde el juez, Luis Carzoglio, juez de Avellaneda, rechazó el pedido del fiscal escalera de detenerlo a Pablo Moyano, acusado de corrupción, concretamente de defraudación al club independiente de Avellaneda. Hubo revelaciones con respecto a amenazas recibidas por su esposa y va a hablar el juez, así que allí está Eduardo Sanimsad en uno de los móviles de la TV Pública. Eduardo, adelante. Sí, claro, Daniel, va a hablar, pero a partir de las 20. No quiere hablar antes, está presenciando, está participando de los 10 años de la celebración, de los 10 años de este edificio municipal, doctor Baltasar Garzón Real, aquí en Avenida Mitre 2615 en Sarandí, y dice que a las 20 va a dar información sobre estas amenazas que recibió él y su familia. También va a aclarar sobre esta resolución de rechazar el pedido del fiscal escalera para detener a Pablo Antonio Hugo Moyano. Está la resolución hecha y también esta tarde en Relaciones Laborales habló su padre, el Secretario General de Camioneros, Hugo Moyano. Vamos a ver qué dijo, porque además convocó a todos a que vayan a recibirlo, a Pablo Moyano, el jueves a las 19 en Ezeiza. Compañeros, quiero decirles que recién acabo de hablar con mi hijo, Pablo Moyano, que me dijo, no interesa lo que pase conmigo, no aflojen en la pelea por la dignidad de los trabajadores. Le dije que el jueves cuando regresa van a ir muchos compañeros, no solamente de la organización gremial que representan, sino de otras actividades de otras organizaciones gremiales, y muchos sectores sociales y políticos van a ir a recibirlo a Ezeiza. Vamos a ir todos a recibirlo a Ezeiza, compañeros. Que el juez Carzorio ha dejado sin efecto ninguna detención contra Pablo Moyano. ¡Por más que los gorilas, los antiobreros, estos HDP que no gobiernan! El juez Carzorio ha tenido la suficiente grandeza para no aflojar frente a las presiones que recibió de todos los funcionarios. Recibió presiones de todos los funcionarios. Fundamentalmente los funcionarios que se encargan, entre comillas, de la seguridad. La seguridad de ellos se encargan, pero no la seguridad de la gente. El chile la bancó el juez y dijo que no va a meter a nadie preso que no tenga motivo para hacerlo. Y Pablo no tenía ningún motivo para estar preso, compañeros. Tal como lo decía recién Hugo Moyano, Pablo está en Singapur en un congreso y regresa aquí a nuestro país el próximo jueves donde se ha instado a que vayan a la mayoría de los camioneros del gremio a brindarle su apoyo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Pablo Moyano habló desde Singapur y dijo que toda esta denuncia en su contra se debe a un show mediático. Le llamó la atención, ¿no? Soy un show mediático que armó el diario Clarín, o va mi colega Macul, América, que hace más de un año que van preso Hugo, pago, malo, nada. Ahora sería yo el responsable de una asociación ilícita donde yo me encargaba de recaudar el dinero de la venta de los choripanes después de cada partido, de la recaudación que hacía en nuestra pista después de cada partido, de la venta de entradas. Yo no he recordado y después yo me encargaba de distribuir el dinero. Esa es la acusación irrisoria que ha hecho un delincuente. Esto lo hemos hablado varias veces en este programa. Estamos hablando de Bebote Álvarez. Estamos hablando de un ataque mediático. Estamos hablando de un ataque mediático. Hoy que pusimos Independiente, de pie, terminamos el estadio, las cuentas están en orden, tenemos un equipo de primer nivel, ganamos dos Copas Internacionales, hoy somos los responsables de hacerle daño independiente. Pero vos fijaste el ataque de esta gente que te da un nombre, ¿no? Precisamente por orden del presidente de la nación, por no haber firmado la reforma laboral, por no haber firmado el 15% de paritarias, por no haber pagado la multitud de historia, por llevar adelante 6 asambleas legítimas este año por aumento salarial. Y bueno, hay que hacer callar a lo que hoy podemos tener la representatividad de un sector de los trabajadores. ¿Me voy a jugar? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en la justicia? Ojalá que me siente para aclarar.